¿Cómo están amigos de Feo Radio? Esta oportunidad nos encontramos a los exteriores de la Municipalidad de Breña, donde se viene registrando un plantón. Aquí, cientos de mototaxistas están reclamando. Incluso vemos acá el nombre de Patiño, corrupto, queremos trabajar. Ellos pertenecen a la Asociación de Mototaxistas Chacra Colorada del Instituto de Breña. Conversamos por aquí con el presidente de este gremio. ¿Qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Abel Alfaro, presidente de la Asociación Chacra Colorada de Breña. Bueno, estamos haciendo un plantón aquí en el municipio, porque estamos exigiendo nuestro trabajo, señores, el derecho de trabajar, ya que hemos pasado, estamos pasando una situación difícil y las familias necesitan que... ¿No se les permite a ustedes en tiempo de pandemia? No nos ha permitido, hemos respetado todas las reglas, señores, y queremos tener la formalización ya de nuestros documentos, porque nuestros documentos están en regla aquí en la Municipalidad. Nos ponen obstáculos para trabajar, señores. ¿Quién, exactamente? Exactamente, hay una comisión que está ahí, que está viendo, estamos esperando ya mucho tiempo, señores, estamos desde el 2018, buscando que ingresar formalmente a la Municipalidad. Somos todos del distrito de Breña, somos breñenses peruanos, nacidos en el distrito. Esa única forma de vida, el sustento para ustedes, ganar el pan. Sí, señor, desgraciadamente nosotros trabajamos día a día para llevar el pan a la casa de la familia de cada uno de nosotros, señores. Como mototaxistas honrados, tenemos todo nuestro proyecto de bioseguridad para trabajar ante los vecinos, darle la seguridad. ¿De qué? La seguridad de protección, señor, que el de la salud. Nosotros vamos a trabajar con el protocolo. ¿De los apoyos a ustedes? En estos momentos no nos está apoyando, señores, nos hace omiso a nuestras protestas. Siempre nos deja de lado, nos deja de lado. Señores, ya estamos cansados de esto, ya queremos trabajar honradamente por nuestro distrito y por todos nuestros vecinos de Breña. ¿De las papeletas cómo es? Señores, nos siguen hostigando, siempre nos tienen así, papeleta tras papeleta, señores. Si con la justa sacamos para comer, ¿cómo podemos pagar una papeleta sin un permiso? Un permiso que sea formal, que la municipalidad trabaje con nosotros, estamos para servirlo. ¿No quiere trabajar con ustedes? No quiere, no sé, señor, que se investigue, investigue a uno de nosotros, que todos somos de Breña, todos vivimos en el distrito. ¿Este plantón van a permanecerlo por estas horas siguientes o únicamente es este día? ¿O los días posteriores? Señores, nosotros vamos a seguir reclamando el derecho de trabajar. Queremos trabajar honradamente, señores, llevar el pan honrado a nuestras casas. Eso es lo que pedimos. ¿Cuál es su nombre? Abel Alfaro, presidente de la asociación Chacra, Colorado. Gracias, efectivamente, aquí en los exteriores de la municipalidad de Breña. Encontramos, a ver, palabras finales. Este también es unido por Breña, esta es una asociación que tiene más de ocho años, pidiéndole el permiso a los diferentes alcaldes. A nosotros nos andan jugando, nos andan haciendo el paseo. Nosotros lo hemos denunciado a la municipalidad. ¿La gestión actual? ¿Les apoya o no les apoya? No nos apoya, no nos apoya. Nos tiene engañando. Nosotros vamos con toda nuestra documentación a pedirle el permiso que nos corresponde por derecho del trabajador. Yo no sé qué cosa es lo que quiere, pero ¿qué pasa? El señor alcalde y sus allegados, ¿qué cosas hacen, señor? ¿Qué cosas hacen? Tienen conversaciones con las demás asociaciones, tienen conversaciones con las demás asociaciones, con los pioneros, con todos ellos, y hacen sus arreglos. ¿Por qué? Porque ahí está la plata. Y nosotros, como no tenemos, somos humildes, somos trabajadores, solamente dependemos de la moto, compañeros. ¿Su nombre? Juan Navarro, señor. Gracias, señor Juan Navarro. Entonces, ese es el panorama que se puede observar aquí en los exteriores de la municipalidad de Breña. La asociación de mototaxistas están aquí haciendo este plantón, sobre todo reclamando. La limpieza de nuestro mercado, la limpieza de nuestro mercado, Chagra Colorado, los paraderos, cómo se tiene que trabajar, señores, con la limpieza, así queremos tener nuestro distrito nosotros, trabajando, limpiando dos veces por semana nuestro mercado, nuestros paraderos, con todo el protocolo de bioseguridad que necesitan nuestros vecinos de Breña, señores. Eso es lo que pedimos, señores. Muy bien, gracias. Efectivamente, el panorama aquí en los exteriores de la municipalidad de Breña, donde un grupo de trabajadores de servicio de mototaxi vienen realizando un plantón. Vamos a regresar con ustedes de Estudios. Marcel Virela, para PBO Radio y Huilas Televisión.